Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Gustavo Rentería y a nombre de mis compañeros, le agradezco de verdad que sintonice Televisión Educativa. Esto es lo más destacado de la información hasta este momento. El presidente Enrique Peña Nieto designó al doctor Jaime Francisco Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad. El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó que la formación de la tormenta tropical en el Caribe tiene 80% de posibilidades de que se convierta en huracán e impacte la península de Yucatán. Autoridades de nuestro país se mantienen en alerta y al pendiente del desarrollo de este fenómeno meteorológico. Un juez federal otorgó libertad bajo fianza a 29 integrantes de las llamadas autodefensas de Michoacán, quienes fueron detenidos en 2014 acusados del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Niegan amparo al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Por ello será citado nuevamente para una audiencia de imputación ante un juez de control. Es acusado del desvío de 3.680 millones de pesos en beneficios otorgados fuera de la ley a la armadora coreana Kia Motors. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en que Donald Trump está incapacitado para servir como mandatario de esa nación. Y en los deportes, el equipo mexicano de clavados llegó esta mañana a Brasil para participar en los Juegos de Río. Usted ya está al tanto de las noticias, pero lo invito de manera muy respetuosa a que juntos hagamos un resumen de lo más importante informativamente hablando en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahí nos encontramos para que nosotros le informemos con valor y con verdad.